No se da ni cuenta que cuando la miro por no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se entiende con verla que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brillan mis ojos que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo que ella es el motivo que a mi amor despierta que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que le he concedido los cálidos besos que no me ha pedido que en mis noches tristes desiertas de sueño el loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he gozado porque ha sido mía sin haberla amado que es su alma fría la que me atormenta que ve que me muero y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que a una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad que no espero nunca poderla alcanzar Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar Con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar siempre que vuelvo a brindar Con un sorbito de champán brindando por el nuevo amor No sé si aún me recuerdas Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo ¿Quién me trajo a ti? Abrazaste mis abrazos Vigilando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nocer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Un día verás que este loco de poco se olvida Mucho que pasen los años de largo en su vida El día de la despedida El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Si pudiera volver a nacer ¡Oh, Dios mío! No!